¿Qué es la justicia? Bueno, en realidad justicia van a ser en julio 25 años que estamos persiguiendo, pero es una justicia que no se nota. En realidad hace 25 años que vivimos una verdadera injusticia. Hay pruebas, pero no hay condenados y realmente sabemos quiénes son, pero no podemos hacer nada con respecto a la justicia. En realidad mi trabajo es más por la memoria que por la justicia. Por eso hago los viajes, por eso estoy en escuelas, porque creo que al no haber justicia nosotros tenemos que utilizar a la memoria como una forma de justicia. Y una forma de justicia es hacer que ni el atentado ni las víctimas sean olvidadas. No lo olvidemos jamás, porque como usted bien decía, cuando creo que lo dijo en un discurso muy fuerte, que allí en un aniversario frente a la AMIA, dijo que los presidentes debieran, los presidentes argentinos en general, debieran preocuparse más porque no solamente fue la colectividad judía, sino que hubo argentinos, digamos, no de la colectividad, también hasta un boliviano, un señor chileno, que fallecieron en esa oportunidad. En realidad nos tocó a todos. Eso fue un atropello a la soberanía argentina. Y la Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, ni la calle Pasteur donde sucedió la tragedia. La Argentina somos todos, son todas las provincias, por eso cuando muchas veces en las escuelas los chicos me preguntan ¿por qué vino hasta acá? Porque vos sos argentino y a vos también te pasó. Entonces, es un trabajo muy duro. Han fallecido argentinos por sobre todas las cosas. Decredo judío, decreto católico. Han fallecido muchos bolivianos, muchos cuerpos reconocidos, que por el consulado de Bolivia fueron enviados a sus familiares, y otros que no pudo ser así. Y también una víctima chilena. Me dice usted también que hay restos que no han sido identificados como pertenecientes a personas y que le varía la suma de víctimas. Sí, son 85 víctimas reconocidas. Es decir, hace dos años se encontró por medio del adelanto de las técnicas del ADN, los médicos forenses que siguen trabajando, se ha encontrado un cuerpo de una víctima de 22 años, Augusto Jesús. Ojalá eso pueda seguir avanzando porque realmente se están buscando más cuerpos. Los restos que fueron depositados en bolsas con un número, porque es el número de legajo que tenían en la morgue, estuvieron allí durante 15 meses y fueron sepultados. Algunos, por medio del ADN, algunos estudios dieron como víctimas que ya estaban sepultadas y otros que no han podido ser reconocidos. Así que llegaríamos fácilmente... No tenemos ni idea. Ni idea. El otro día, escuchando al embajador Ilan Settelman, hablando del aniversario del atentado contra la embajada, el 17 de octubre... De marzo. De marzo. Él decía que la tragedia judicial es la no respuesta. ¿Usted siente lo mismo que estamos viviendo la tragedia judicial? Todos los argentinos y en particular los argentinos con fe judía. En realidad, tanto en la embajada, que representaba un país judío, han fallecido también católicos, y en lo mismo en la AMIA, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Han pasado muchísimos años. No creemos en la justicia. Hay jueces que trabajan bien, hay jueces que se hacen los desentendidos. De lo que nos correspondió a los familiares que trabajamos por la tragedia de AMIA, realmente nos han puesto letreros equivocados todo el tiempo como para que confundamos los caminos. Nos han mentido porque está todo tapado de un encubrimiento tan grande que eso lleva a una impunidad total a 25 años. Sabemos quiénes fueron los ideólogos y quiénes atentaron, funcionarios iraníes. Irán niega su participación en el atentado, pero ante las garantías del gobierno argentino, de la justicia argentina, de que se presentaran para demostrar que son inocentes, nunca lo hicieron. Pero tampoco entregan a su gente porque son funcionarios que se amparan en sus fueros. También hay evidentemente una conexión local de la que se ha hablado mucho para poder moverse con semejante tranquilidad y efectuar un atentado tan sangriento. Conexión local tuvo que haber porque tenía que ser alguien, gente que abone el terreno que ellos venían a invadir. Primero habían dicho al principio que eran policías bonaerenses, se hizo un juicio, se demostró que los policías bonaerenses no fueron, sí quedó procesado Carlos Tejeldín, que fue quien entregó la camioneta a tráfico, que fue usada como coche bomba, que ahora se postergó su juicio, que iba a ser en marzo para mayo, y realmente se cree que la conexión local fue la embajada iraní en la Argentina. Y esa embajada ha sido cubierta, cubierta, amparada por funcionarios argentinos. ¿Cómo le tocó a usted vivir el acuerdo aquel firmado con Irán, que realmente fue muy cuestionado, en el cual participó el ex canciller Timerman? Sí, fue muy duro. Fui de los familiares que se opuso terminantemente, también lo hemos consultado con abogados, con juristas. Era un pacto realmente monstruoso, si se habla de la cantidad de muertos que hubo. Irán ahí era el que manejaría todo, y la justicia argentina quedaría relegada a disposición de lo que dispusiera Irán. Y lo que más perseguía Irán era que le sacaran las alertas rojas para que sus funcionarios pudieran viajar libremente por el mundo. Era un memorándum, un pacto nefasto, donde nosotros, los que nos oponíamos, sentíamos que estaban negociando nuestros muertos y a espaldas nuestras. Y esas eran las grandes peleas que teníamos con Timerman. Un pacto de impunidad que nos lleva innecesariamente a el fiscal que apareció muerto hace pocos años en su departamento y que había llegado a conclusiones muy importantes. Sí, Alberto Nisman fue el fiscal que fue asesinado, no se suicidó, y tenía grandes denuncias para hacer. Él había investigado mucho y sobre todo se dedicó a la parte extranjera, es la parte de Irán. Él una vez nos convocó a su oficina y estaban en una pared puestos todos los rostros de los iraníes que fueron ideólogos y partícipes del atentado a la AMIA. Lo que pasa es que desde el primer momento ya Irán lo tenía entre ceja y ceja al fiscal Nisman. Vivía amenazado y sobre todo amenazado a través de sus hijas, que era lo que él más quería. Y bueno, pagó con su vida el haber sido el fiscal de la causa AMIA. ¿Cómo vivió usted, digamos, declaraciones y acercamientos que ha tenido el Papa Francisco hacia la colectividad árabe y hacia los judíos a través del rabino Scorca, su gran amigo? ¿Lo siente cercano? ¿Siente que ha tenido empatía con ustedes? ¿Han recibido algún tipo de contacto que les pueda beneficiar en este plano internacional? Beneficiar en cuanto a a la búsqueda de justicia, me refiero. Yo al Papa Francisco lo conocí siendo Bergoglio. Estuvimos tres familiares con él y nos llevó a un tema muy importante y también muy grave. Porque cuando se terminan los actos, antes se hacían actos todos los meses en la calle Pasteur de recordación por las víctimas. Pero, como todo, fue pasando el tiempo, dejó de venir la gente, viene solo para los actos aniversarios, la prensa dejó de cubrir los actos. Pero teníamos un problema porque al final de cada acto siempre un rabino se acercaba para hacer una oración por las víctimas judías. Y no podíamos lograr que viniera un cura a hacer una oración por las víctimas católicas. Entonces fuimos a hablar en aquel entonces con Bergoglio para pedir que, por favor, ¿cómo teníamos que hacer para que mandaran un sacerdote para que hiciera la oración? Bueno, se comprometió a que iba a venir un sacerdote. Hemos tenido un sacerdote cuando fueron los 20 años del atentado, se hizo un acto interreligioso en la catedral y entonces al otro día cuando se hizo el acto central vino los poli, vino, bueno, vinieron muchos y realmente colaboraron. Pero al año siguiente ya no vino ninguno. Entonces, decir que no estuvieron cerca nuestro, no. Porque siempre fuimos tratados con solidaridad y cordialidad. Decir que se ocuparon muchos del tema nuestro, no. Tampoco. En estos días ha habido una alerta internacional también acerca de un crecimiento del antisemitismo. le preguntaron también al embajador Zetulman, yo lo pronuncié mal, pido disculpas, y él decía que no lo veía tanto pero que algo había. Y también ocurrió lo mismo con el titular de la DAIA, Jorge Knoblovitz, Knoblovitz, quien dijo que notaba este crecimiento o este rebrote antisemita. Mire, antisemitismo hubo siempre y el antisemitismo no va a morir. Pero decir que nuestro país es un país antisemita, no. Hay brotes pero no es un país antisemita, por lo menos yo lo siento así. como yo les hago ver también a los chicos en las escuelas porque se habla tanto de los iraníes que pueden pensar que todos los musulmanes son malos, los extremistas son malos, los musulmanes no. Así pasa con lo que usted me pregunta. Hay brotes antisemita, el antisemitismo no se terminó y el atentado contra una institución judía más allá de llevar encerrado otro mensaje también fue un atentado antisemita. Pero a mí particularmente nunca me tocó tener que pelearme porque me traten mal por practicar el credo judío. Bueno, mañana tiene, usted viene de una jornada cansadora de Buenos Aires esforzándose por cambios de horarios y una jornada en la que lo recibió el gobernador Pazalacua. me imagino que habrá sido una reunión agradable para usted. Muy cordial, muy cordial y estamos realmente muy agradecidos mi esposo y yo que hemos sido recibidos por él, por la rectora de la universidad, realmente nos hace muy bien. Y mañana a las 8, tempranito, casi con poco descanso, tiene una charla con chicos de los últimos grados, quinto, sexto y séptimo vamos a nombrar de la escuela Gutenberg, bueno, ahí a una cuadra de la plaza San Martín y luego ya en San Martín 479 en la escuela hebrea a las 16.30 con los chicos de la escuela. Pero una muy importante a la cual estamos todos invitados me dice usted a las 21. Cuénteme un poquitito una síntesis de qué cosas cuenta usted en ese momento y qué ideas quiere que queden en su auditorio. Sobre todo le voy a hablar de los chicos porque con los grandes se puede enfocar el tema de otra manera. Se puede hablar de lo que fue la tragedia en sí, de lo encarnizado, de lo terrorífico que fue todo el entorno donde sucedió la tragedia, de lo que sentimos los familiares a casi 25 años de injusticia. Pero con los chicos es otro tema. Es decir, en una forma muy resumida, más bien tipo cuento, lo que pasó y en dónde estamos parados. Pero hago hincapié en las víctimas. Es decir, yo cargo sobre mis espaldas a 85 víctimas que no las nombro a todas en el momento porque es imposible, pero les voy demostrando que eran personas de carne y hueso con sueños como tienen ellos que querían un futuro y por sobre todo quería que se les concrete todo lo que ellos aspiraban. Entonces, crearles una responsabilidad social, una responsabilidad para que ellos tengan un futuro seguro, una, enseñarles que con la violencia no se consigue nada, enseñarles a ponerse en el lugar del otro porque si uno no se pone en el lugar del otro no puede saber lo que se siente y por el otro lado hacer que ellos cuenten la historia. Es decir, ellos son el futuro, que la vayan repitiendo, no todos los días, por supuesto, pero que sepan lo que pasó y lo que se siente para que algún día puedan enchufar esa cosita chiquitita que tenemos que se llama memoria, pero es que es tan importante enchufarla. Memoria y justicia me dijo al comenzar la charla y también me quedó grabada una frase suya todavía, flota o está en el aire el humo del estallido de esa bomba terrible que se llevó a un ser muy querido para ustedes aunque en su corazón creo que caben todas las víctimas sean o no de fe judía o católica. habla un minutito de Andrea que era como docente como usted también y que es su motor me parece su motor espiritual moral es lo que me da la fuerza para seguir luchando realmente tengo que reconocer que pasaron muchos años y bueno las fuerzas se limitan también un poco ¿no? pero bueno Andrea era maestra jardinera le gustaba la docencia pero amaba mucho a los chicos ella decía que ella quería a los dos extremos de la vida a los chiquitos y a los ancianos porque son los más indefensos era una chica tenía su carácter como todas las chicas tenía sus broncas sus alegrías pero era una chica alegre era muy buena hija era familia era familia y por sobre todas las cosas el sueño de ella era mudarse al interior a pesar de ser porteña no quería vivir en Buenos Aires el sueño de ella era ir al interior no especificando lugar poner un jardín de infantes y donde yo por ser docente tendría que ser la directora realmente era una buena persona era una buena persona la última porque me quedó grabado no creo en la justicia entonces ¿cuáles son los pasos que nos quedan? es muy triste cuando a uno se le termina la esperanza yo creo que todas las personas de cualquier índole de cualquier indios y gracia ¿qué es lo que tiene en el fuero interno? siempre una pequeña esperanza para cada cosa de lo que se proponen hacer o que se les cumpla nosotros durante 25 años alimentamos una esperanza que cada vez se fue haciendo más chiquita ahora es apenas una llamita lo único que nos queda yo creo que como recurso legal es el juicio en ausencia pero ojalá todos los que quedamos vivos de los familiares porque han fallecido muchos podamos llegar a ver algo que sea a favor de las víctimas y de la justicia y de las víctimas y de las víctimas que se les cumpla